¡El asesinado de la cruz! Es que me pierdo el Mateo, no sé... ¡No! ¡Este! ¡El asesinado de la cruz por los fariseos, escribas y contos sacerdotes! ¿O no sabe la historia? ¡Tanto que miras internet! Te voy a decir la cosa, es que eso... Es que si miras la página de internet de los fariseos... Eso pasó, eso pasó... Eso pasó, hace dos mil años, ¿no? ¿No? ¿De Mateo? Digo que eso es hace dos mil años, ¿no? ¿De lo que me estás hablando? ¡No le... ¡Pero está actualizado! Digo, lo que pasó, que es hace dos mil años... ¡Que está actualizado! Está actualizado. Sí, como lo hacía, que se... ¡Que ha asesinado el Che! Tú sigues sin actualizarte, sigues en la edad del mono. Como tú. Para que lo sigas... Pero al revés. Tú en negativo y yo en positivo. No, ya te veo, y te veo positivo, te veo muy bien vestido... Y te veo con la... Un peinado, un look nuevo que me encanta. Y me fascina. Ah, la verdad, Mateo. Ya te pongo, ¿no? Me pones, sí. ¡Fíjate! Me pones por los cojones. ¡Ah, por los cojones! Pues, oye... Te voy a decir otra encuesta que se acabó en internet, Mateo, que ya sé que te joderá bastante. Es el porcentaje de saber estar en... Estoy intentando controlarme... Oye, Mateo, ¿me vas a hacer caso? Y yo te escucho cuando hablas. A ver... Tengo la... Yo le he dicho a él, se va a caer las preguntas a él. Sí. Ahora voy, ¿eh? Y cada uno responde. Voy ahora. Y el otro se cae. Bien. ¿Puedo hacerte una cosa? No, díselo a él. Yo hago preguntas. Yo, Seba, ¿puedo comentar una cosa? Eh... Sí, puedes. Eh... Pero que la pregunta se agarras tú. Ya, pero bueno. Perdona, tú me estás hablando... Puedes hacer un comentario, Eduardo. Puedo hacer un comentario, vale. Eh... Resulta que esa... Puedo hacer una pregunta, un comentario. Mateo, por favor. Sí, a ver. Mateo. El comentario. Y luego tú lo respondes, claro. Que ya le eres bastante protagonista. Que ya le eres bastante protagonista. ¿Qué le quieres decir a Mateo, Eduardo? No, esa con una encuesta. Otra de internet. Otra encuesta. ¿Qué encuesta es esa? Pues saber estar en un programa de televisión. 79% Eduardo, 21% Mateo. No sabes estar en un programa de televisión. Otra de estadísticas. Para que lo sepas. No sabes estar... ¿Me rías? No sabes estar en un programa de televisión. ¿Me permitas que me ría? Ríete, eh. Sí, Mateo. Te voy a decir una cosa, eh. A mí me parecen un poco encuestas de chichinabo estas también, eh. Encuestas de chichinabo estas, eh. Ya le he dicho que mi nieta las hace. Estas encuestas son un poco de chichinabo. ¿Y al revés? Estas encuestas, claro. Yo tengo también otra encuesta en casa que dice que yo soy el más guapo. Bueno. No, no. Estas encuestas son un poco... A veces se equivocan. Son un poco de chichinabo estas encuestas. También te voy a decir. Bueno, pero son encuestas que ahí están y las he enseñado. Claro, esta es. ¿Eh, Mateo? Sí, pues, son unas encuestas bastante osadas por su parte. Hablas mucho de que nieta te voy a llamar abuelo a partir de ahora, porque te voy a llamar abuelo. Es que soy abuelo. Para mí, pues, te voy a llamar abuelo. Y tus padres no habían nacido cuando yo estaba en la guerra de África. Ahí, Mateo, tenemos un problema. Tenemos un problema, Mateo. Estas son las botas. ¿Todavía te duran las botas de la guerra de África? Sí. ¿Tú no te vas a pasar? Vamos a ver las botas. Levanta un poco la pierna, Mateo, para que veamos las botas de la guerra de África. ¡La de África y la de Euskal Herria! Me parece una vergüenza que con dos mil y pico euros que ganas al mes no te compras unas botas nuevas. Una vergüenza. ¿Y el impuesto revolucionario de hacienda sin caputa qué? ¿Qué? ¿No te parece una vergüenza? ¿A mí? Sí. Será a ti que ganas mucho. A mí no, que gano poco. Mateo, tienes que perdonarme un momento. Mateo, por alusiones tenemos un problema. Has aludido y la querella que has puesto por allanamiento de morada, Iñaki Zabala, él quiere replicar en ese concepto. Está al teléfono. ¡No replique, eh! Iñaki Zabala, buenas noches. Muy buenas noches. ¡Y más cosas! Pues cállate un poquito, cállate un poco, que ahora es mi turno, voy a ser muy breve y además no te tengo que decir nada porque estamos en una relación de paz. Tú y yo nos llevamos bien, hay buen rollo y no tengo nada malo que decir. Solo tengo que decir una cosa, me parece indignante, como compañero con tertulio, yo escuché dentro de la zona de maquillaje, ahí mismo dijiste a mi compañero Eduardo que estaba en el punto de mira. Lo he escuchado, pero me parece que habéis pasado por encima del tema y esto es muy grave y es muy grave y tú te pasas por encima y te traes a esto que te va a dar a la cualquiera. ¡Tú sí te pasas como los emigrantes de ayer que te, de nueva leña te dieron! Bueno. ¡Te matacaron vivo por enterado! ¡Nébulo! Bueno, Iñaki, gracias, 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 no, porque veo que no va a haber, no va a haber entendimiento y te vas a enfrentar, Iñaki, a más querellas y es lo que no quiero. No quiero más querellas porque ya tiene, ¿esta querella cuándo le va a salir, cuándo le va a llegar a su casa? Hombre, mira, pues, esta noche no, pero mañana voy a poner otra denuncia. ¿Otra mañana? Sí, no, aquí no. ¿A dónde? No dejas hablar. Te he preguntado si es a mí. ¡Que no tienes que interrumpir! Porque el que no escucha no la bola. Tú también interrumpes, Mateo. Que el que no escucha no la bola y tú no escuchas. Y no te alteres que no te has tomado la pastillita. Que no sabes escuchar. No te alteres. Que tengo unos médicos que no necesitan tus recomendaciones de balión. Ya te dije, te lo metes por el culo con caja y todo. Tómate, Orfidal, que igual te va mejor que el balión. Te lo metes a mí por el culo. Y todo lo que me digas que yo tome, te lo metes por el culo con caja y todo. Mateo, Mateo, pues menudo culo el de Eduardo, porque con todo lo que le estás metiendo... ¿Quién? ¿Eduardo? Estabas en una demanda mañana. Sí. ¿A quién? Ahora, a la comunidad mía. A la comunidad. Has demandado a tu comunidad de vecinos. De Aragón. Ah, a la comunidad de vecinos. Vale. Es que, como eres de Aragón, eres aragonesa, has dicho. Entonces, creía que era la comunidad de Aragón. Y en plan respectivo, el individuo que acaba de llamar siempre es... Pero déjale. Y a la venga. ¿Por qué no dejas a la gente que no se puede defender? ¡A la venga! Dejen ya aquí. ¡Que llevo seis años con él, coño! ¿Y? Y siempre lo he dicho, que no sé cómo la dirección de Treviro, tienen a un elemento como este en la tertulia. Porque todo Dios, y no hay encuestas, a mí me paran hasta los jueves para decirme, Mateo, ¡dales caña! Normal que te paren, Mateo. ¿Cuántas denuncias tienes puestas? A todo el que lo merece. ¿Cuántas en total, cuántas pueden ser? Joder, pues hay... Mira, yo cuando despido, me dan un cuadernillo de 14 hojas, y unas 20 cada una. O sea, 20 por 14, 200 denuncias. Sí, y mañana otra. ¿200 denuncias? Sí. Y mañana 21 a tu. ¿Ayer aquí, Mateo? ¡Se me han robado! ¡Se han robado! ¿Tu comunidad de vecinos? ¡Se me ha quedado en mi casa! ¡Oy! ¡Te ha robado la vecina! ¡Ayer! Ayer, de todas maneras, como siempre... ¡Y la cartera me la ha robado un vasco! De todas maneras, como siempre, aprovechando los programas para hablar de tus temas... ¿Cómo te roba la vecina las llaves de casa? Porque, bueno... ¿Cómo? Yo ya sabes que vivo solo, absolutamente solo para todo. Y no me he extrañado. ¿Por qué no hay Dios que te aguante? Oye, mira, tengo un hijo de unas nietas, que saben, las nietas en la izquierda como los ángeles, y mi hijo, si te pilla, te puede pasar de todo. Sí, esto, así no se puede. ¡Otra amenaza de la historia! ¡¿Pero qué ha dicho?! ¡¿Qué ha dicho?! ¡¿Qué ha dicho?! ¡No te lo permito?! ¿Qué ha dicho?! ¡Portar el respeto a mi familia! Yo de tu familia no hablo para nada. ¡Romón, mira! ¡Se está faltando miedo de este campeón! Perdona, el que insulta... ¡Que no me digas que no, Joseba! No, que yo no digo nada. No le preguntes a Joseba, que es el moderador... No le falte, Silvano. ...todo el mundo está claro que nos falta respeto... ¡No, no, la audiencia, la audiencia! La audiencia, pues que llame la audiencia, que pongan el micrófono abierto y que hablen de lo que quieran hablar. Solo llamó el amiguito del alma de Ricardo Villegas. Y creo que ha hablado no muy a favor. ¡Los dos! Cuando tuve el mano a mano que me convocaron aquí con... ...el que haya bajado... ...y se lo pongan en el faz. No se te ocurra, Joseba, bajo ningún concepto... ...y te lo pido de la forma más encarecida... ...que no me pongas enfrente... ...más que a este elemento... ...llamado Eduardo. ¿Y eso lo le mandan por fax? Sí. Bien, eso da que tienes fax, está muy bien. ¡Y más cosas! No, ya, ya. Si vas a acujurar de lo que yo tengo. Con dos mil y pico euros que ganas al mes ya puedes tener fax, internet y de todo. Y empecé a trabajar a los trece años de edad. Estudiaba por las noches y trabajaba por el día. Mateo, Mateo, ¿y ahora cuántos tienes? ¿El qué? ¿Años? ¿Los próximos? Los próximos... ...de a dos años. No, 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 no me acuerdo. ¿Cuántos años tienes? A ver, ahí lo tienes en el fax. Nacido en 1935. 35. O sea que tienes... ...72, 73, ¿no? Camino en 74. ¿Vas a hacer 74? Sí. Aquí hemos escuchado mucho. ¿Qué hace en el Mateo, verdad? 74 vas a hacer. Sí, pero nadie me lo... Nadie me lo he hecho. No, es verdad, pareces menos. Y vestido así, muchos menos. Más juvenil el que el color. Yo me he visto solo. ¿Te vistes solo? A mí no me he visto. A mí sí. Ya, ya lo he dicho. A ti no creo que te vista nadie. Me he visto...